Bueno gente, ¿por dónde comenzar? En la línea de vida sana, quiero también, en este caso, justamente comentarles por lo que estoy pasando, más o menos, para que tengan una idea. Esto es algo que nunca me pasó, nunca me pasó. Primero, tuve un ataque de pánico hace un poquito más de dos meses, ya. Una vez pasado el ataque de pánico, nos fuimos de viaje, hizo frío, hizo frío. Y a la vuelta, me pegué un buen resfriado, me pegué un buen resfriado. Y me surgió una infección en la oreja, una inflamación. Ahora, esta inflamación, yo tengo miedo, tengo mucho miedo. Esta inflamación, que la tengo ya hace buenas, un buen mes. Un poquito, bastante, sí, un poquito más de un buen mes. Perdón, el viaje fue hace tres meses. El ataque de pánico ya es un episodio bastante lejano. Estamos a octubre ya. Y, bueno, tengo esta infección en la oreja. Y cada vez que trago, me suena la nariz. Les voy a mostrar ahora. Burbujeo, burbujeo. Cuando digo burbujeo, es que siento un burbujeo. Nada más. Un burbujeo y después para. Y ahí tragué saliva y ahí burbujeo de vuelta. Y se me abrió la oreja. Porque hice presión para sacármelo un poco. El punto es el siguiente. La verdad es que nunca me pasó. Y tampoco no es que haya mucha experiencia en internet sobre a gente que le haya ocurrido esto. Realmente es algo raro. Es algo raro. Que ni yo me puedo explicar, honestamente. Hay burbujeo de vuelta. Y cada vez que burbujea, es como... Te sentís más aleviado. Porque es como que no hay presión en la oreja. Y se te regula el equilibrio, ¿no? Pensemos que la oreja es re importante, gente. Re importante. Como componente esencial del equilibrio. Yo, honestamente, bueno. Antes de que me agarrase esto. Una noche, lamentablemente. Un compañero me pasó unos auriculares. Y estos auriculares... Él escucha a esa... A ese volumen de audio. Ahora me pica el ojo. Él lo escucha... Ahora me pica un poquito el ojo. Él escucha ese volumen de audio. Y el punto es que, bueno, yo... ¿Qué sé yo? Me pongo los auriculares. No me los meto a fondo. Los escuchaba re fuerte. A la mañana siguiente me agarró esto. Yo veniendo ya de resfriado. Entonces, es una combinación, entonces, de cosas que, la verdad, no sabría muy bien cómo explicar lo que ocurre. El día del ataque de pánico me hicieron placa de cráneo, placa de pecho, nada. Me agarró esto. No me hicieron más placa de cráneo, ni placa de pecho, ni nada. Moco... ¿Qué es eso? Re poco. Re poco. Es más show para la servilleta. Me pica el ojo. Y cualquier otra cosa. Y la verdad que... Tengo miedo. Tengo miedo. Hace poco, también estoy teniendo dolor de cuello, dolor acá. Dolor acá. Debe ser todo lo mismo. Un médico clínico te diría eso. Un simple resfriado, relajate, no pasa nada. No quiero depender tampoco de ningún medicamento de por vida. No tengo las ganas. Sí, también se me hace sentir mejor. Y el punto es que se te llega a olvidar el medicamento y cagaste. Volvés a lo mismo. Y... Entonces, les comparto esto con el objetivo de... No sé, ahora es más. Ayúdenme, si saben algo, por favor. Comentarios abajito. Si les ocurrió en algún momento, ¿qué hicieron? ¿Cómo resolver? Acababa de leer una experiencia en internet de alguien que escribió en el 2010. Lamentablemente. Burbujeo... Burbujeo... No me he quedado ni nada por el estilo. Entonces, bueno. La verdad que me quedo con... La duda... De qué mierda es lo que tengo. La verdad que estoy bastante desesperado por saber. Soy una persona un poquito desesperada. Y la verdad que, no sé... Presión alta tengo un poco. Sí, ok. Presión alta tengo un poco. Por el tema del sobrepeso. Pero... Todos los días sin poder... Puedo dormir. No hay ningún problema. Puedo dormir. Tengo olfato. Vértigos, marea... A ver, falta. Y a veces... Tengo que hacer todo esto para intentar tragar obligadamente. Hace... No, la verdad que... Hay información, pero es muy escasa. Clicks. Al tragar y hablar. Eso no me pasa a mí. Eso definitivamente no me pasa. Disculpen, recibió un mensaje. Entonces, y dolor de cabeza... Sí, es como que iba de acá por toda vuelta en periodos de tiempo. No es todo de una ni tampoco... Fue tipo... Por partes, ¿no? Espero que para hoy a la noche mejore. La verdad que espero que para hoy a la noche mejore. Estoy súper abrigado. Hace un calor que quiero salir. Me hace bien salir. Me hace bien salir a caminar. Voy a salir a caminar. No, pero voy. Ahora me tengo que conectar a jugar con un amigo. Eso bueno, mantenerme distraído es... Algo... Lo mejor que puedo hacer en realidad. Este caso... Que describe exactamente lo que a mí me pasa. Dice... Hace dos semanas, tenía como burbujas en los oídos. Cuando bostezo, mastico o paso comida. Era muy molesto y me preocupé. Al punto que tenía una enfermedad rara. Consulté con un torrino. Muy bueno, por cierto. Me dijo que no tenía absolutamente nada en el oído. Me recetó una medicación para no producir mucosa. Pensando que podía ser cocer en el... Pero el medicamento no hacía nada. A mí me... Pasó en realidad muy parecido. El medicamento no me hizo nada. Fui a ver a otro médico y me dijo que podía ser una inflamación. De la trompa o estaquio o titis externa. Me dio comento, pero no nada. Yo la verdad que esa... Me dijo en la baje nasal. Nada. Después me comenzaron a aparecer como incones. Incones. En diferentes zonas de la cabeza. Es lo que me pasa a mí. También en el cuello. En diferentes partes de la cara. Y claro en el oído. Luego, me despertaba cada vez con dolor de la garganta. Pues se iba, no sé, me... Fui a ver a otro horólogo. Fui a ver a otro ritmo. Neurólogo. Dició en resonancia magnética. Magnética de todo. Y no le encontraron nada. Pensé en lo de la tensión. Y relajándome me alivianaron mucho los dolores de cabeza. Pero quiero saber por qué sigo teniendo estos novedios. Si están bien. Por qué se me tapan y me duelen. A él le duelen. A mí no me duelen. Por lo menos por ahora. Hace dos semanas estoy así. Con miedo. Lo bueno es que para igual de los comentarios que leí. Me han servido para acercarme mucho más a Dios y a mi familia. Exactamente lo mismo. He ido a ver a un doctor en medicina interna. Y me ha dicho que es un virus resfriado. Que se agravó. Aún no me siento como siempre. Y realmente me gustaría saber qué tengo y cómo curarlo. A mí también. Tengo solo 16 años y tengo muchas ganas de vivir y vivir bien. Como antes. Gracias de antemano. Por supuesto realmente no le deseo a nadie este sustento. Yo tampoco. A nadie. Absolutamente a nadie. Es feísimo. Y especialmente cuando la gente te dice. No, no tenés nada. Doc. Yo no me siento igual que antes. Help. Help. No sé. Espero que esa persona siga viva. Porque si no. Aló. Ok. Ya te abro. Dea. Tanque. Tanque. Tanque.